El otro sistema importante es el sistema esquelético, que tiene que ver con la estructura de cómo estamos hechos. El sistema óseo o esquelético humano está compuesto de 216 huesos, que a su vez está distribuido en huesos, en cartílagos que nos hacen como uniones de bisagra en una puerta y los tendones que permiten que se pegue un hueso a un músculo para que se ejerza un movimiento. Entonces, la función básica de esto es, da la caparazón, da la estructura, la armazón interna que sostiene todo el cuerpo, pero a su vez tiene funciones de regulación de las concentraciones de calcio que se concentran en los huesos. Y estos huesos sirven de nido para la formación de glóbulos rojos en la médula ósea y algunos sistemas inmunitarios. Entonces, el esqueleto humano es como el esqueleto de un edificio, entonces nos da la forma, la estructura, la estatura y da la parte rígida de la movilidad. Esos huesos a su vez se unen unos a otros a través de unos complejos de tendones y articulaciones que permiten lo que estoy diciendo, o sea, permiten estos movimientos de bailén y de angulación que se hacen gracias a esas partes de cartílago que son zonas más flexibles. Y el tejido de cartílago al microscopio tiene esta forma, son unas células más laxas que tienen mucho colágeno y un ejemplo es el pabellón auricular, nuestras orejas están hechas de eso, no es un hueso sino que es un tejido más blando que son los cartílagos y tienen mayor movimiento y flexibilidad. El hueso en su matriz concentra el calcio y ustedes saben que la leche es rica en calcio, por eso es importante mantener la estructura de los huesos y cuando se pierde el calcio y estos huesos se produce una enfermedad que se llama osteoporosis. Pero decíamos también que en la médula ósea, en la parte terminal de los huesos, allí hay como un panal de abejas y ese es el nido donde se produce, se hace la producción de glóbulos rojos. La producción de glóbulos rojos en la médula ósea es lo que se llama hematopoyesis, hemato de sangre y poiesia es la producción de sangre. Y estos son nuestros queridos glóbulos rojos que panen los pandebonitos y aquí esto va lleno de hemoglobina que es la que transporta el oxígeno. Cuando hay un daño en los huesos, si se produce una descalcificación, esto es lo que se llama osteoporosis y ocurren las fracturas. Esto es lo que le pasa a las personas de edad cuando se ha perdido esta matriz y además usted ha visto que las personas con la edad se van volviendo como más chiquitas porque hay una contractura de estos tedios cartilaginosos y porque el hueso va perdiendo su estructura. Y cuando hay un daño óseo, entonces se disminuye la producción de glóbulos rojos, que es lo que llamo una anemia, y vemos unos glóbulos rojos pálidos como lo estamos viendo aquí en este cuadro. Vamos a saltar al sistema circulatorio. El sistema circulatorio es un sistema hidráulico cerrado cuya función es bombear sangre, transportar y distribuir esa sangre por todo el cuerpo. ¿Para qué hacemos esa distribución? Porque en la sangre van los glóbulos rojos y esos glóbulos rojos son como unos carripos que van llenos de oxígeno y ese oxígeno tiene que llegar a todos los tejidos. Por eso necesito una bomba potente como el corazón que sea capaz de impulsarme y moverme esa sangre a través de todo el organismo. Entonces este sistema circulatorio está constituido por el corazón, que es como una motobomba, la bomba que me impulsa. Tenemos que tener, si hacemos un símil de cómo llega el agua potable a nuestra casa, pues bien, hay una planta de tratamiento de agua que tiene unos motores que son capaces de bombear el agua a gran presión y esa agua viene por unos tubos, esos tubos que llaman las arterias y venas y finalmente el agua que se sale de las redes o como el agua lluvia, hay otro sistema de canales que llaman el sistema linfático que veremos más adelante, recoge esas aguas servidas. Entonces la función es de transporte y que se transporta ahí, oxígeno, nutrientes, hormonas, anticuerpos, medicamentos y ese transporte y a su vez el sistema venoso recoge desechos del metabolismo. Este sistema permite regulación de la temperatura corporal y nos hace la protección contra agentes dañinos, llamados patógenos, porque en esa sangre viajan los anticuerpos de los que hablamos. Entonces este sistema circulatorio tiene la bomba que es el corazón y estos rojitos son las arterias, esta es la arteria más gruesa que tenemos en nuestro cuerpo que es la aorta, que a su vez se dividen en las iliacas y las femorales que van hasta las piernas y a través de unas ramas brachiales van a los brazos y unas carotidas que llevan la circulación a nuestro cerebro. Esa sangre que va con oxígeno es totalmente roja, oxigenada, cuando es usada por todos los tejidos, regresa por las venas que las vemos en azul y esa sangre llega a las aurículas. ¿Y cómo funciona el corazón? Entonces el corazón es un músculo hueco que es del tamaño de nuestro puño y tiene cuatro cavidades. En las cavidades derechas llega toda la sangre servida, o sea, la sangre que está baja en oxígeno, esa sangre, el ventrículo derecho la manda al corazón a través de esta vena pulmonar, va a los pulmones, en los pulmones se oxigena, una vez se oxigena y regresa, llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo la bombea a través de la aorta que está a esta vuelta aquí en lo que llaman callada la aorta, una parte va a nuestro cerebro a través de las carotidas y la otra parte sale para los brazos y lo que baja acá va a irrigar el estómago, los riñones, las piernas y todo lo demás. Entonces esa sangre baja en oxígeno, va a los pulmones y se oxigena como lo vamos a ver más adelante. Entonces para el conocimiento práctico, el sistema circulatorio se parece a una planta de tratamiento de agua potable, es un circuito hidráulico que va por unos vasos, cuando estos vasos se rompen se produce una hemorragia y si se produce una hemorragia no llega la sangre al tejido y el tejido se daña, que es lo que se llama una gangrena o una necrosis. Eso es lo que pasa cuando sufrimos un accidente, se rompe un vaso, hay que taparlo porque no le llega la sangre a los tejidos, al sistema respiratorio. Bien, el sistema respiratorio es complementario y como su palabra lo dice, la función es respirar, es la ventilación. Este sistema está compuesto por las vías respiratorias que inician en nuestra nariz con las posas nasales, de las posas nasales van por un tubo que es la laringe, de la laringe llegan a la tráquea, luego unos bronquios comunes, unos bronquiolos, hasta llegar al sistema alveolar que está propiamente dicho en el pulmón. ¿Cuál es su función? Es coger el oxígeno del aire, llevarlo hasta ese alveolo y pasarle ese oxígeno a la sangre. Y a su vez la sangre viene con otro gas, que es el gas carbónico, CO2, que fue lo que sobró de todo el metabolismo y los pulmones tienen que sacarlo al exterior. Entonces, este sistema permite el intercambio de gases, un intercambio, y a su vez tiene funciones también de control de temperatura y humedad. Entonces, este proceso de llevar aire oxigenado al organismo es lo que llama ventilación y sacar ese aire ya usado en conjunto, ese proceso se llama respiración. Entonces, ventilación es llevar aire puro hasta esta unidad. Entonces, venimos por la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y hasta llegar a la parte más chiquita que son los alveolos y al microscopio se ve algo como esto. O sea, vemos la cavidad donde hay aire y la cavidad, los capilares vasculares donde están los glóbulos rojos, que son estos rojitos, se acercan y por un mecanismo de difusión, por una mayor presión de oxígeno dentro del pulmón, pasa al torrente sanguíneo y este a su vez entrega el CO2 que trae. Entonces, por un mecanismo de difusión simple, se logra oxigenar estos glóbulos rojos. Entonces, estos glóbulos rojos confluyen finalmente y llevan la sangre oxigenada hasta el corazón. No, entonces, la ventilación, que es la oxigenación, ocurre en una unidad chiquita que es el alveolo y esa es la función de los pulmones. Por un mecanismo de difusión simple, intercambian, yo te entrego oxígeno y tú me entregas CO2 que es tóxico para el organismo. Entonces, cuando inspiramos, entramos oxígeno y cuando exhalamos, estamos botando CO2. Desde el punto de vista práctico, volviendo a la pandemia, ¿dónde estamos? Cuando hay un daño en el pulmón, que es lo que hace este virus del COVID, daña el pulmón. Entonces, el pulmón no tiene esa capacidad para hacer eso. Y el organismo entra en una falla ventilatoria, no puede alimentar o oxigenar los tejidos y vamos sufriendo un deterioro. Y cuando ya no podemos más, toca poner un aparato, esto es lo que llamo un ventilador mecánico, un respirador, que va a hacer ese trabajo por nosotros. Entonces, ya pasamos al sistema digestivo. El sistema digestivo, pues tiene que ver con el metabolismo de lo que nosotros comemos, los nutrientes. Entonces, ¿y qué es lo que hace el sistema digestivo? Nuestro sistema digestivo es como un triturador. Entonces, aquí tenemos una deliciosa chocolatina que lo metemos a una máquina trituradora o la trituradora de concretos, que le metes una roca o una piedra grande y te saca arena o grava en pedacitos más pequeños. Este sistema está formado por un gran tubo. Un tubo que empieza en la boca, con la lengua, de ahí pasa a la faringe, una parte que tiene que ver con la laringe, de ahí pasa al esófago, que es un tubo que lleva el alimento a través de todo el tórax. Luego del esófago, cae a una dilatación más grande de ese mismo tubo que llama el estómago. En el estómago se mueve y ese bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos y de ahí pasa como el quimo que ya pasa al duodeno y en el duodeno le caen las secreciones de otras vísceras que están conectadas a este aparato que es el hígado y el hígado aporta una cosa que tiene que ver con la digestión de las grasas como vamos a ver más adelante. Y finalmente termina en el intestino delgado y el intestino grueso. Entonces la función del sistema digestivo es coger esos alimentos, transformarlos en unas moléculas básicas que se absorben y van a la sangre. O sea que si yo me como un pan de bono o un chontaduro, el sistema digestivo tiene que hacer que ese pan de bono caiga en nuestra sangre. Y esos son los nutrientes. Esos nutrientes son cosas chiquitas que las proteínas cuando comemos carne finalmente caen esas proteínas, se desdoblan y generan unas moléculas chiquitas que son los aminoácidos. Y los aminoácidos son como ladrillitos que requiere el organismo para armar otra proteína más grande. Las grasas que se metabolizan o se absorben a través de la bilis que se creta el hígado dan ácidos grasos y glicerol. Y los carbohidratos básicos simples se desdoblan en todo esto y a través de la insulina que se creta el páncreas permite que estos azúcares pasen de la sangre a la célula. Bueno, aquí hay una cosa muy importante y es que independiente de cualquier cosa que nosotros comamos, puedes comer pescado, puedes comer carne, verduras, lo que quieres que comas. El organismo lo mete en esta trituradora y en esa trituradora lo convierte en los elementos pequeños que puedan ser capaces de pasar a la sangre. Entonces el proceso de digestión es un proceso que se hace en el estómago. Entonces en el estómago tenemos ácido clorhídrico, otras enzimas, la pelsina. El estómago se mueve, se mueve con una licuadora y finalmente cogen toda esta masa alimentaria y forman una cosa que se llama el quimo y ese quimo se pasa al duodeno. Y aquí al duodeno llega el conducto pancrático que trae unas enzimas, entre ellas la más importante la tripsina y las amilasas que vienen del páncreas y esas enzimas vienen a digerir las proteínas que están metidas en el huevo, en la leche, en la carne y en este mismo sitio cae la producción del hígado. El hígado produce la bilis. Las abuelas de nosotros creen que la bilis está para digestión del dulce. Entonces asocian el dulce manjar blanco al bilis, pero realmente la bilis no tiene nada que ver con el dulce. Entonces la bilis está diseñada para digerir las grasas. Por eso cuando hay cálculo en la vesícula y la gente come grasas, ahí da el cólico del cálculo de la vía biliar. Una vez se pase de aquí, de todo esto, ya cae al intestino delgado. Aquí tenemos el hígado, este es el hepatocito que es la célula del hígado y lo que produce el hígado es la bilis. Esa bilis se acumula en la vesícula biliar y la vesícula biliar es como una bolsita donde se acumula eso y cada que comemos ella da una cantidad de bilis para hacer esa digestión. El páncreas es una glándula muy importante porque tiene una función endocrina donde se produce la insulina, que es la que nos controla los niveles de azúcar en sangre y el glucagón que nos permite quemar las azúcares. Pero a su vez, esa misma glándula tiene una función exocrina, o sea que produce, tiene unos productos que caen a una luz, que son las enzimas que ya mencionamos, donde está la pricina y las amilasas. Luego de todo esto, pasamos a los intestinos. Los intestinos están repartidos en dos, el intestino delgado y el intestino grueso. En el intestino delgado es un tubo que tiene alrededor de 7 metros que caben en nuestra barriga. En esos 7 metros está el enterocito, que es una célula que tiene una forma de vellosidades donde se hace toda la absorción de esas moléculas chiquitas que se han logrado partir. Entonces se absorben líquidos, aminoácidos, azúcares simples, ácidos grasos chiquitos y finalmente lo que no se logra absorber ahí pasa al intestino grueso o el colon que tiene una longitud de un metro y medio y lo que no se logra en el colon se absorbe fundamentalmente agua, líquidos y lo que ya no alcanza ahí ya son los desechos que ponen la materia pecal que se acumulan en el recto. La verdad es que la gente le dice la culpa de todo al colon y la verdad es que el colon no es un órgano que tenga tanta culpa como la gente cree. El colon tiene una importancia y es que el inicio del colon, que se llama colon ascendente, está la famosa apéndice que literalmente no sirve para nada. Es una aberración embriológica, es un remanente embriológico que no tiene ninguna función, excepto que en la vida infantil tiene una función inmunitaria, pero cuando esto se inflama y se tapa es lo que forma la famosa apendicitis de la que se operan la mayoría de personas antes de 15 años. El aparato excretor urinario, pues es un conjunto de órganos que es realmente sencillo, está compuesto por los riñones. De los riñones salen unos cálices o la pérdida renal y por estos tubitos que llaman los ureteres, bajan hasta la vejiga. Entonces tenemos dos riñones, los ureteres, y aquí en estos riñones se produce la orina, esa orina baja a través del ureter hasta la vejiga. Y la vejiga es una bolsita reservoria donde nosotros guardamos orina hasta que se pueda y cuando se llena esto se hace la mixión, que es orinar. Aquí en los ureteres, aquí en los riñones es donde se forman los cálculos, los cálculos de unas piedritas, unos acúmulos de calcio que se forman acá y cuando bajan por este tubito que es muy delgado, que es el ureter, lo tapa y es todo un dolor francamente infernal, es un dolor. Cuando un cálculo obstruye esto y una persona tiene un dolor muy fuerte, este ureter está hecho de músculo liso y ese músculo liso de una manera autónoma, no lo podemos controlar. Entonces, esto empieza a apretar, apretar y eso genera el cólico y ese cólico genera un reflejo que a la persona que está con un cólico renal le puede dar vómito o diarrea y le da mucho mal genio y la persona siente que se va a morir. Eso lo hace el sistema autónomo generando la lenta. Entonces, la función de este sistema es la producción de orina y en esa orina se eliminan unos desechos del metabolismo de proteínas que son sustancias que son tóxicas y allí van unas sustancias que llaman los azobados, el ácido úrico, la urea, la creatinina y otras sustancias nitrogenadas. Están los ureteres que ya lo mencionábamos, la vejiga y la unidad funcional del sistema urinario se llama la metrona que es la célula que permite toda esta función. Entonces, en resumen, los riñones hacen esa producción de orina que es un mecanismo como se hace la eliminación de sustancias tóxicas de los medicamentos que tomamos y a su vez se regula la eliminación de líquidos y electrolitos. Cuando hablamos de electrolitos, estamos hablando de sales de nuestro cuerpo. Esta es la estructura de un riñón. En estas unidades de aquí se llaman los cálices que van saliendo de cada una de estas porciones. Esos cálices se juntan todos en un sistema que se llama la pelvis del riñón y de esta pelvis del riñón ya se va hasta el uretero. La unidad funcional es la nefrona. Esta nefrona tiene una cosa que se llama el ovillo glomerular que es como el colador de café. Entonces, en ese colador se cuela literalmente lo que es bueno para el organismo como son las proteínas y se deja pasar las sustancias tóxicas. En ese paso de sustancias tóxicas pasa también agua y pasa sales en toda esta base y el organismo a través del tubo colector es capaz de recuperar algunas sales y recuperar el agua. Cuando esto se daña, este sistema, es cuando es necesario que la persona haya que hacerle diálisis. Cuando una persona se le daña el riñón no es capaz de manejar la cantidad de agua que tomamos. Entonces, la persona se va hinchando y se acumulan sales que nos causan un daño mental y uno pierde con el sentido del raciocinio. Por eso las personas hay que llevarlas a una máquina que hace esta función, que saca agua y sales. Eso es lo que llama diálisis. Y desde la práctica ya lo mencionamos, lo que es el cólico renal, que es muy frecuente y estas piedritas salen a veces por los retras que genera un dolor infernal que se parece literalmente a un parto. Finalmente tenemos el sistema linfático. El sistema linfático es un sistema muy importante que si hacemos un símil es como que el sistema que recoge las aguas lluvias. Ustedes ven que cuando llueve muy fuerte en la mayoría de municipios del valle se inundan porque hay un daño en ese sistema de recoger aguas servidas, aguas lluvias. Ese sistema circulatorio que tenemos es un sistema cerrado pero tiene filtraciones y cuando se salen líquidos de ese sistema eso va a un tercer espacio que se llama intersticio y en ese intersticio es donde cae todo eso y allí se forma una sustancia líquida que se llama la limpa. En esa limpa van células de la defensa, van linfocitos, macrópagos, van otras moléculas, complemento y están en un espacio intermedio que se llama intersticio. El sistema linfático está constituido entonces por esos vasos que son los vasos linfáticos, la limpa, hay unos nódulos linfáticos, la médula ósea tiene un componente en esto, están los ganglios, los ganglios los podemos similar como una cisterna o estas cajas que vemos en las carreteras, hay unas cajas donde llegan las aguas lluvias, esas cajas son los ganglios, cuando hay una infección, en esos ganglios se hace un sistema de defensa y es lo que la gente llama secas, que es una información de esos ganglios y el nombre clínico es adenopatías. Otra parte del sistema linfático lo constituye el timo, que ya dijimos que está en el mediastimo al lado del corazón, eso tiene una función muy importante básicamente en la niñez. En esos ganglios linfáticos es como se identifica cuando hay un daño que se forma la leucemia o los linfomas, es ahí donde podemos encontrar eso. El vaso es un órgano que es muy importante en el sistema inmune y la gente cree que el vaso es el estómago, el vaso es un órgano diferente al estómago, el estómago es del aparato digestivo y el vaso es del sistema inmune. Esto es muy importante, por ejemplo en personas de nuestra raza negra que hacemos una enfermedad que se llama la enfermedad anemia de las células falciformes, que esos glóbulos rojos se deforman, se concentran en el vaso y da un dolor terrible, por eso en algunas personas toca sacar ese vaso. En la médula de los huesos, ya lo dijimos, allí también es un nido donde pueden madurar las células de la defensa que son los linfocitos, linfocitos T-Killers, que son los más defensivos y esta red está distribuida por todo el organismo. Entonces, fuera de hacer, de recoger los líquidos sobrantes, tiene una función inmune. Cuando hay un daño de esto, si comparamos con los sistemas de aguas hervidas, entonces tenemos en una casa donde tenemos lavamanos, la lavadora, las aguas lluvias, esto anda por unas redes diferentes, al alcantarillado y hay unas cisternas que están afuera y podemos ver unos carros que riman a limpiar esto, es lo que evita que nos inundemos. Cuando hay un daño en el sistema linfático, se empiezan a hinchar los pies y hay una enfermedad que se llama elefantiasis, que son unas personas que se ven en la calle que los pies se le forman literalmente como un elefante, es porque hay un daño en el sistema linfático. Cuando se daña el sistema linfático, se nos hinchan las piernas y es una cosa de muy difícil tratamiento, por eso hay que cuidar este sistema linfático. Yo creo que con esto hemos hecho una pincelada grande por los sistemas fisiológicos, cómo funciona el cuerpo humano. Esperamos podernos encontrar en una nueva ocasión y sigue abierta la invitación a que los profesores y los estudiantes cuando a bien consideren nos convoquen y podemos hacer esta charla de una manera interactiva, de tal manera que ustedes pueden hacernos preguntas y en vivo poder responder las inquietudes. Nuevamente, muchas gracias, con mucho cariño, un egresado más del Colegio Central para todos nuestros estudiantes. Nos vemos en la próxima ocasión.